¿Qué significa que tu ex te bloquee en WhatsApp y Facebook? Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Los rompimientos son casi por regla general un proceso lleno de drama e intensidad. Sin importar cuáles fueron los motivos de la separación, no puedes dejar de lado que compartiste tu vida, tu tiempo y tu espacio con esa persona que decides dejar atrás. ¿Qué significa que las redes sociales se han vuelto parte muy importante de nuestra vida? Es muy importante respecto a este tema, más específicamente acerca de lo que realmente significa cuando tu ex decide borrarte de todas sus redes y bloquearte para que no puedan comunicarse de nuevo. Cuando se trata de comportamiento masculino las cosas siempre funcionan a la inversa. De primeras podemos decir que es una señal definitiva de que ya no quieres saber nada de ti, ni románticamente ni en plan de amigos, pero en realidad no es así. Cuando se trata de comportamiento masculino las cosas siempre funcionan a la inversa y en el caso de ellos que desde el punto de vista psicológico son más rápidos para superar una ruptura, poner esta barrera tan marcada puede significar que todavía te ama. Leer más 5 razones por las que un hombre decide ser infiel según expertos el hecho de que tu ex te elimine de redes sociales o te bloquee en whatsapp puede significar que le cuesta trabajo ver que estás siguiendo con tu vida. ¿Qué eres? ¿Feliz al lado de otra persona o simplemente que estás ahí y que ya no quieres nada con él? Por supuesto que esto es válido si lo vemos desde un punto de vista más racional. Cada persona vive de manera diferente los fracasos amorosos y aunque muchos consideren que eliminar a tu ex de redes sociales es señal de poca madurez, también es una forma saludable de tomar el tiempo necesario para superar la ruptura. WhatsApp, redes sociales, rompimiento, relaciones de pareja, cómo superar una ruptura.